Para estos venezolanos en silla de ruedas, el básquetbol es más que un deporte. Artigas, una barriada de Caracas bordeada por frondosos árboles y modestas casas, tiene una nueva cancha, luego de que los vecinos la recuperaran. Esta cancha era una perdición horrible, esto era monte. Nosotros vinimos aquí, seis personas del grupo, y nos organizamos y empezamos a limpiar. Y bueno, chévere. De hecho, una niña llegó y dice, ¡ay, tenemos un parque nuevo! Y le digo, no mami, nuevo no, sino que nosotros lo limpiamos. Este es el segundo encuentro deportivo disputado en la zona. Se debe a la gestión de Roniel Álvarez Choco, un estudiante de 18 años, a quien la vida le cambió al caer de un árbol de mango de siete metros de altura. Estas actividades se ven súper bien porque llegan fundaciones a tratar de apoyarnos en lo que pueden, porque últimamente aquí no se hacía nada. A Luis Llegres, un aguerrido jugador de 24 años que disfruta jugar de escolta, le sobresale en su torso una cicatriz de bala que le recuerda sus malas decisiones. Padre de un niño de cinco años, ahora trabaja como promotor deportivo en un ministerio y dice que su mentalidad cambió. Por eso procura llevar un buen mensaje a las violentas barriadas de Caracas, poniendo como ejemplo sus propios errores. Esta actividad la llevamos a diferentes barrios, diferentes urbanizaciones, con la afinidad de, como vuelvo y te repito, de llevar mensajes a los jóvenes, en los barrios más que todo, de llevar a los jóvenes y aconsejarles que la mejor manera de vivir la vida es portándose bien, es haciendo las cosas bien, haciendo deporte. Con fiereza, los jugadores luchan por llegar a la canasta. Y con espíritu deportivo y solidario, ya piensan en el próximo reto, un comedor para mitigar el hambre en el barrio.